A tu salud con María Laura García Bienvenidos a tu salud, la eliminación de tatuajes era hasta hace poco complicado y la mayoría de las herramientas empleadas con tal fin ofrecían resultados deficientes sin embargo la tecnología láser ha evolucionado hasta representar hoy día una vía para atenuar esas marcas en la piel, producto de decisiones erróneas en muchos casos Para hablarnos del porcentaje de efectividad que para erradicar un tatuaje ofrecen los nuevos equipos láser que se están introduciendo al mercado, nos acompaña la doctora Yoraima Peter, dermatólogo quien se ha especializado en la materia Actualmente disponemos del láser Neodinium Yad Quick Switch El cual tiene dos longitudes de onda y permite tratar en forma efectiva la mayoría de los tatuajes Este va a ejercer la eliminación del pigmento a través de tres mecanismos Primero modifica la estructura química del pigmento, haciéndolo menos visible al ojo humano Por otro lado va a fragmentar en micropartículas este pigmento el cual va a ser eliminado por vía linfática Y en tercer lugar y tal vez menos importante es la eliminación transepidérmica a través de la costa formada Los pacientes que deseen retirarse del tatuaje deben conocer algunos elementos que son importantes para el futuro Uno, que es preferible que no tomen sol antes de realizar el procedimiento así como también evitar la ingesta de sustancias que pudiesen ser fotosensibilizantes tales como diuréticos, algunos antibióticos tipo tetraciclina, florquinolona algunos antidepresivos, antiinflamatorios, no esteroideos, glicio, fulvina Pero claro, eso uno lo determina en el momento de la consulta Cuando se remueve el tatuaje es importante considerar el color del mismo Es excelente la eliminación en colores oscuros como el negro, el marrón oscuro medianamente efectivo en los colores rojo y azul y menos efectivo en los colores más claros como el rosado, el amarillo Inclusive el color verde va a requerir de la acción de diferentes tipos de láser para ser eliminado completamente Además hay otro elemento y es que cuando la persona se aplicó el tatuaje hay lo que se llama el daño del tatuador que son las micro cicatrices que deja al introducir el pigmento Una vez eliminado el mismo con el láser pudieran quedar expuestas estas cicatrices Por eso es que debe conocerlo antes de eliminarlo Este procedimiento pudiera resultar para algunas personas acotando que es un tanto doloroso en cuyo caso suele aplicarse anestesia tópica para disminuir así la sensibilidad o las molestias Hasta aquí nuestro espacio a tu salud Concedido totalmente para brindarle las herramientas que necesita para curarse en salud Gracias a la prevención Los espero en una nueva edición Porque a tu salud es salud por todos los medios Busca este 22 de agosto el suplemento a tu salud en las páginas centrales de Últimas Noticias